Cambiando de tema, digamos, en cuanto a lo político, luego de los vaivenes que ha pasado y de la investigación de la CIGEN, todo lo que se habló, ¿con qué mirada lo ve hoy? Mire, en el tema pasó, creo que fue realmente un emprendimiento para algunos. A mí se me veía como un competidor real en la política, creo. Y, bueno, no fue precisamente un tema, digamos, me preocupó por mi propia imagen, mi propia familia y demás, pero jamás por la realidad, porque yo sabía muy bien lo que había hecho en la universidad, ¿verdad? De hecho, fue muy contundente, finalmente, el respaldo que dio la CIGEN a mi actuación. Y sobre lo social, en realidad, ustedes piensen que, aún en la universidad, en las últimas elecciones que hubo de claustros, yo he sido altamente favorecido. Por tanto, puedo decir que la ciudadanía local prácticamente no le puso mucho interés al tema. Y hay otro aspecto, yo ando mucho por Tandil, ando mucho los viernes, los sábados, las peñas, lugares que no bajan de 500, 600, 800 personas, y la verdad, siempre he contado con el respeto de la gente. Así que, bueno, me siento muy seguro, me siento muy contento de haber superado esa problemática, porque ustedes saben que no es un trago amargo, que no es fácil de resolverlo, sobre todo cuando uno está solo para resolver esto, ¿no es cierto? La mayoría de la gente se queda a la expectativa, ¿no? A ver qué pasa, por las dudas. Bueno, es un hecho superado, creo que en la política a más de uno le ha tocado este tipo de cuestiones. Y me voy de la universidad realmente con las cuentas claras y habiendo, creo, aportado todo lo que yo he podido hacer con mucha voluntad, con mucha dedicación, a una institución que quiero mucho, porque yo le debo todo a la institución y a Tandil. Así que, bueno, en definitiva, eso ya es tiempo pasado. ¿Dejando la puerta abierta como para volver en algún momento? Sí, uno siempre vuelve. Además, creo que nunca me fui y voy a seguir trabajando en Tandil, porque además a mí la gente me eligió acá para que gestione, para que resuelva problemáticas, para que ayude. Y bueno, en eso estaremos. Y ahora en un lugar que me faculta para una expresión política 100%, digamos. Yo antes siempre tenía la limitante de una institución u otra, porque siempre estaba al riesgo de mezclar las cosas. De hecho, se confundió bastante cuando nosotros abrimos la sociedad, abrimos la universidad de la sociedad y siempre se pensó que se hacía puramente política. En realidad estábamos respondiendo a un modelo de universidad que yo había visto, que había concebido y que me pareció importante llevarla adelante. Obviamente, detrás de ese programa, el que está detrás de ese programa es una persona que la sociedad la visualiza de otra manera. Y por otra parte, es muy difícil diferenciar política de actividad pública, digamos. Pero bueno, ahora voy a estar en el Senado con todas mis facultades para hacer política. Y en cuanto a lo político, digamos, a nivel local, ¿se ve encabezando la posición con respecto al 2011? ¿Cómo se ve? Bueno, a ver, uno encabeza algo si realmente detrás está el cuerpo y las extremidades, digamos. Como si no, no encabeza nada. Y el cuerpo y las extremidades es fundamentalmente un movimiento justicialista con el cual se trabajará, se hablará. Pero yo creo que no hay que cerrarse solamente en eso. A mí me encanta la filosofía justicialista como mecanismo de acción, como forma de hacer política. Pero bueno, alrededor de esto se suman un montón de voluntades. Así que, bueno, exploraré con el tiempo donde estoy parado. Yo generalmente planifico muchas mis cosas. No soy de manejar exabruptos y largarme de hoy a mañana a cosas que no entiendo, que no tengo mis propios argumentos y no manejo mis propios indicadores, digamos. No soy de... La aventura política nunca me gustó. Nunca me gustó la aventura en nada, digamos. Y bueno, mucho menos en esto cuando detrás de uno está a veces la ilusión de mucha gente y nada más y nada menos que un emprendimiento para una ciudad relevante como es Tandil en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Y un gusto, como siempre, a disposición. Gracias.